Oh, 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 oh Bailar, te vi bailando ya no sé olvidar Me haces bloquear Yo quiero darte una vez más Una noche más Move for the snap, take off on the cap Algo in your crazy, a mimí so high You're the star, come in your star You might feel the music and then you can stop Move for the snap, take off on the cap Algo in your crazy, a mimí so high You're the star, come in your star You might feel the music and then you can stop Move for the snap, take off on the cap Cuando te mueves tan sin duro ya te sales Me pones crazy, loco Move for the snap, take off on the cap Dame otra noche, yo te doy lo que tú sabes Mueve tu cuerpo, densa Move for the snap Oh, 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 oh Oh, 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 oh Move your body, move your body Move your body Oh, 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 oh Me haces actuar, con mi talento vas a brillar, tú y yo juntos You fall the trap, you fall the trap, I'm on your PC, a meme or a fight You are the star, you're the star, I'm on your PC, a meme or a fight You for the trap, you fall the trap, I'm on your PC, a meme or a fight You're the star, you're the star, I'm on your PC, a meme or a fight Tú y yo tareas, cuando te mueves tan duro ya te salen Me pones crazy, loco, mucho pared Dame otra noche, yo te doy lo que tú sabes Mueve tu cuerpo, densa mucho amor 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 Mueve tu cuerpo, densa mucho amor